Y a esta hora que conversamos con ustedes, continúa la mesa de diálogo en Ciudad de México. Es por eso que nos vamos con Enma Carolina Hurto, en vivo y en directo. Muy buenas noches, amigos de Venezolana de Televisión, de inmediato... ...delegación... ...delegación... La mesa del proceso de diálogo y negociación sobre Venezuela, instalada conforme al memorando de entendimiento suscrito el 13 de agosto de 2021, se reunió en Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, del 25 al 27 de septiembre de 2021. Las partes sesionaron y comenzaron la discusión sobre importantes puntos de la agenda acordada. También los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de asegurar un enfoque de género en el desarrollo del diálogo y la negociación, así como en los acuerdos que lleguen a alcanzarse. También prosiguieron en la identificación de mecanismos de consulta con actores políticos y sociales que sean lo más incluyentes posible. Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda de manera incluyente instalarse. Las delegaciones expresaron su rechazo a los actos de xenofobia y violencia contra las familias venezolanas ocurridos recientemente en la República de Chile, que constituyen una gravísima violación a sus derechos. Asimismo, deploraron las campañas de odio contra los venezolanos y los venezolanas en diversos países. Finalmente, agradecen la facilitación del Reino de Noruega, el acompañamiento del Reino de los Países Bajos y de la Federación de Rusia y el país anfitrión, los Estados Unidos Mexicanos. en Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2021. Muchas gracias. Gracias.